Nos sentimos como en tierra caliente, ¿verdad que sí muchachos? Esto aquí, ¡qué calor, qué calor! Está caliente, caliente. Sí, 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 sí. Así que vamos a gozar con la cervecita en la mano. Con el aguardiente en la mano, con el whisky en la mano. Con el aguardiente 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 en la mano.